Esta noche vestida de azul Fue para querernos Y demostrar sin palabras Cuanto te amo Aun conservo el recuerdo La sensación de tu cuerpo Quemándome la piel Llevándome el placer Te amo como a nadie No conocí el amor antes de ti Quiero entregarte mi vida Ser más que tu amigo ¿Cómo te puedo explicar Que el día y noche ni estás Como lleno el corazón De ti Lo mejor de mi vida Has sido tú La mayor ilusión De tener un amor Lo mejor de mi vida Has sido tú La mayor ilusión La mayor ilusión De tener un amor Has sido tú Lo mejor de mi vida Has sido tú Te amo como a nadie No conocí el amor No conocí el amor No conocí el amor Lo mejor de mi vida No conocí el amor No conocí el amor No conocí el amor No conocí el amor Lo mejor de mi vida Has sido tú Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida No conocí el amor